Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Gerard Piqué y Clara Chía confirman lo que todos presumían. Fin de los rumores. Hace solo algunos días Gerard Piqué fue noticia por haber abierto una búsqueda de personal para Kasmus, su empresa. Ahora el exfutbolista de Barcelona ha decidido descansar de sus obligaciones y se ha marchado de vacaciones junto con Clara Chía. Muy atrás quedaron los rumores de conflicto entre Gerard Piqué y Clara Chía donde incluso se rumoreó la posibilidad de que ambos rompieran su relación. Todo marcha sobre rieles entre los dos y es por eso que se han marchado de vacaciones para disfrutar un tiempo a solas. Tardear dio detalles exclusivos de las vacaciones de Gerard Piqué y Clara Chía, dejando en claro que se trata de un viaje de mucho lujo en Grecia que no está al alcance de cualquiera ya que han invertido una grandísima cantidad de dinero. No está al alcance de todos. Los precios llegan hasta los 21.000 euros la noche. Tiene diferentes villas, que cuentan con sus propias piscinas privadas en plena naturaleza. Es uno de los alojamientos más lujosos y exclusivos del país, afirmaron. Según el programa de Ana Rosa Quintana, se tratan de unas vacaciones a todo trapo donde Gerard Piqué y Clara Chía ha decidido invertir una buena cantidad de dinero para poder tener todas las comodidades necesarias, despreocupados de absolutamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias!